Ok, bueno, casualmente hablando de Daniel, Anette está con él, vamos a ver qué piensa Daniel acerca de todo esto que acaba de pasar. Estoy aquí, yo estoy aquí con Daniel, Daniel cuéntame, él es el nominado del día de hoy, la verdad es que uno de los chicos más fuertes del equipo rojo, por no decir cuidado que el más fuerte del equipo rojo, no por el tema de fuerza, sino por resistencia. Bueno, yo creo que la decisión que yo tomé hoy, no sé, para mi concepto es la más correcta, Kevin está lesionado, Gio viene a salir una lesión, Vélez también viene a salir una lesión de los hombres, entonces yo creo que si hay una oportunidad que yo pueda apoyar mi equipo es ahora, y si el público y todo el mundo sabe que soy una persona fuerte, pues es la hora de demostrar de verdad que soy una persona fuerte. Puede ser que gane el viernes, puede ser que no gane, pero ténganlo por seguro que lo voy a dar todo por el todo para salir de esta nominación y llevar mi equipo adelante. Ok, y dime una cosa, entonces tú estás preparado en caso tal de que simplemente quedes en banca. Yo estoy preparado para todo, pero ahorita mismo por mi mente no pasa la banca, por mi mente pasa salir de esta nominación. ¿Tú de verdad piensas que Daniel va a quedar en la banca? No, nunca lo pensaría, no lo pensaría, pero lo mismo pensaba de Ana, y casi me dio un paro cuando Ana quedó nominada. Tengo un amarillo por dentro. Jamás, jamás. ¿Tú viste lo que pasó hoy en el dolo personal, no? Claro. Entonces, ¿cuál es la duda aquí? No, yo no he tenido ninguna duda aquí, porque todavía no es así. Ojo, y lo digo, y creo que te lo he dicho a ti, lo he dicho públicamente, para mí nunca había ninguna duda en el tema de Daniel, independientemente si le pones una camiseta morada. Lo que pasa que estás diciendo públicamente que Daniel va para la banca. No, pero ¿qué pasa si llegara a darse? Porque para mí él es uno de los competidores más fuertes. No, no, tranquila, tranquila. Tú lo sabes, ¿ah? Entendimos bien, te estamos molestando. Es bien la intriga, queda por ahí, pero no. No, yo sé que voy a darlo todo, solamente le voy a decir eso. No sé si gano o pierda, pero lo voy a dar todo dentro de la cancha, sea con quien sea. Ojalá no sea uno de mi equipo, por supuesto, ojalá sea. Eso es lo que te iba a preguntar. Ahí va el tema. Realmente eso es lo que me preocupa a mí, que nosotros tengamos una racha mala y tengamos que entonces nominar a uno de nuestro equipo. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque siento que pasó lo mismo cuando pasó en el caso de Ana, que como la nominaron con Mario, Mario tiene tanta gente y tantos seguidores que al final eso fue lo que pasó con ella y no me gustaría que también fuera tu caso. ¿Me explico? Mira, yo te voy a decir algo, yo sé que con la competencia que tú le pongas a Dani, él la va a ganar, porque ese es un hombre que deja de verdad el corazón en la cancha y todas las pruebas las hace bien. Este pelado pones a un pulmón y todavía lo hace bien. Exacto, yo estoy segura. Es que ustedes no saben, Dani ha estado hasta enfermo, ha vomitado 20 minutos antes de que empiece el programa y Dani viene aquí y se mata y lo hace perfecto. O sea, yo digo, dije, wow. ¿Tú dices cómo? ¿Cómo tú dices? Wow. 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 Mira, aquí tenemos a alguien que casualmente tiene... Él no es wow, por cul... No, él no es wow, mentira. Qué bueno. Casualmente tiene las mismas características que Daniel, pero en el otro equipo él es ágil, él es fuerte y es capitán del equipo amarillo. ¿Qué opinas de la autonominación de Daniel el día de hoy? Uno es respetable, porque sabe que está en la opción de salir si pierde. Es un buen competidor, tiene mucho que ganar. Ahoriante está el riesgo, pero se lo aplaudo porque no es cualquiera que se autonomina. Ok. ¿Qué tienes ahí en la mano? Esto es un regalito que me acaban de dejar los fans afuera. Ah, pero tienes que enseñar esto, tienes que enseñarlo. No, no, que por favor, que me me hayan hecho esta carta con sobrecito y todo, vengo y mira esto. Oye, pero a él no fue el único, a mí también me hicieron una, mira. ¿Por qué eres tan envidiosa? Tana. ¿Por qué eres así? Mentira. Necesito hacer un paréntesis. Paréntesis. Lo siento. Chicas, ustedes vieron a Alexis el día de hoy. ¿En serio? ¡Wow! ¡Bello! Es como un menudo. Una momentita, por favor. ¡Oh! Ya, chao. Mira, es un bello. Bueno, alguien tenía que hacerlo. Ay, cómo eres intrigoso. Oye, ya sabes, bueno, oye, ya sabes, entonces la gente le está teniendo su cosita, ¿por qué, Pretty? Sí, bueno, un gesto muy bonito, la verdad que me llena mucha alegría y por eso es que uno también siente el color amarillo porque te da mucho cariño. Estos chicos son estrellas a nivel nacional e internacional y así nos despedimos del día de hoy de la transmisión del dual de Calle 7 Panamá. Claro que sí, los esperamos mañana de vuelta desde las 3.50 por telemetro.com y ya saben a las 4 de la tarde. ¿Qué no van a competir mañana? Todos van a competir, los amarillos van a competir, los amarillos. Así que ya saben, nos vemos desde las 4 de la tarde por Calle 7 por telemetro.